¿Qué es el Imperio Romano? Es parte del Imperio Romano de Oriente, pero son cristianos y esto que ven aquí, no sé si se ve muy bien, esto que ven aquí, y esta inscripción, esto era un templo pagano y en tiempos de los emperadores cristianos fue reconvertido en iglesia. Esto es una inscripción que dice Asterius Pandorius, aquí lo veo, Pandouros, perdón, es la misma inscripción, esta especie de, no es una cama, es una tumba, esto es una cruz, y ahora estamos en época cristiana, años después de la caída de Roma, donde se supone que el instrumento, una, si estaba asociado a fiestas paganas, a banquetes y a ambientes tabernarios y cosas así, si era un instrumento vulgar, los griegos no lo hubieran puesto en manos de una musa, pero lo pusieron. Si hubiera sido un instrumento, que sabemos que lo fue, en tiempos de Roma, propio de tabernas, que también estaban las tabernas, cualquiera lo puede entender, hoy en día también. Sin embargo, este es cristiano, y lo que está indicando es no un laúd, sino un profesional del laúd, que es Asterius Pandorius. Este es el número de la inscripción, comienzos del 6 es 500, 500 y pico, pero hay otros dos epitafios cristianos, en este caso, que también nos citan, están en estas ciudades, aquí. Esta es el de Afrodisias, esta es Gerasa, y Seleuceia Alcalitanum es este de aquí. Son inscripciones que, insisto, no están diciendo que había laúdes, sino que había profesionales del laúd. Gracias.